¡Buenos días! Estoy mejor, gracias a ti Humano, digo, niño Al haberme salvado, ahora una parte de ti me pertenece Y aunque seas un humano, de igual forma tendrás los mismos derechos que los de un vampiro Ahora que eres mi consorte, también tienes algo especial de mi poder En tu caso se manifestará muy pronto Y dependiendo de tu don, este puede ser distinto o igual que el mío No, hay vampiros pura sangre y nobles que tienen consortes humanos Créeme, prometo que nada malo te pasará mientras yo siga con vida Oh, sobre eso, no te preocupes, porque aquí lo tienes Pagaste antes de que te diera el hechizo Pero, debo advertirte que cuando lo tomes, puede causarte algún malestar o mareo temporal Es un placer Elis y yo sabemos que no todos los humanos son malos Pero intentaremos buscar la paz y la armonía entre tu raza y la nuestra Por ahora, debemos saber cuándo volverán a atacar al grupo humano de Alex Que nos han odiado desde hace mucho tiempo Pero, primero hay algo que nos gustaría saber Una vez que lo hagas, no hay marcha atrás ¿Aún así, deseas hacerlo? Solo hallarás esa respuesta que tanto buscas, si lo tomas ¡Suscríbete al canal! ¿A quién intentas engañar, imbécil? Si no haces lo que te digo, ¡las mataré! Muy bien, si esa será tu respuesta, entonces no me dejas otra opción Este será el pago por la deuda que tienes conmigo Y ver como mis hombres las torturan ante tus ojos Tómalo como una advertencia Por haberme hecho esperar Después del plazo y estipulado imbécil Parece que algo malo pasó Niño, dime ¿Qué fue lo que le recordaste? ¿Una familia? ¿Tu deuda con él? No entiendo ¿Qué clase de trabajo hiciste para él? Tranquilo Estaré contigo en todo esto, querido mío Estaré contigo en todo esto, ser期 su標 кв Estaré contigo en todo esto, querido mío Dentro de su potencial Docto Estaré contigo en todo esto, querido mío Papás Estaré contigo en todo esto, querido mío Estaré contigo en todo esto, querido mío Gracias por ver el video.